En primer lugar queremos aclarar que en la última reunión del Consejo de Seguridad Interior lo que se aprobó es un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones públicas. Bueno, hemos visto que en los medios se ha tomado repercusión este tema en función justamente de un reclamo que realizan los sindicatos y que en el día de la fe ya tenemos este paro nacional decretado inclusive por el ATE. Pero la verdad que este protocolo no está pensado para manifestaciones gremiales exclusivamente. Es decir, cuando se presentó en el Consejo de Seguridad Interior lo que se explicó es que es un protocolo para la intervención, esa primera intervención de las fuerzas de seguridad cuando hay una manifestación pública, independientemente que sea una cuestión gremial o sea un reclamo social. De ninguna manera tampoco ese protocolo puede modificar normas de contenido procesal, es decir, lo que hace fija la primera intervención de las fuerzas de seguridad, ya sea policía de la provincia o podrían ser algunas fuerzas de seguridad nacionales, depende de donde sea la manifestación, pero una vez que se le da intervención al juzgado quien toma las riendas de cómo va a continuar esa actuación de las fuerzas es el juez de la causa. Hoy precisamente el gremio provincial ATE ha estado movilizando, ¿cómo se ha trabajado en este sentido por parte del Ejecutivo? Bueno, nosotros la verdad que con ATE lo que valoramos también es que es una manifestación absolutamente pacífica y que de ninguna manera ha entorpecido el diálogo que venimos manteniendo con el gremio, es decir, sabemos que hay temas importantes que los trabajadores estatales no sólo que merecen ser escuchados sino que nosotros como funcionarios tenemos que darle el respeto a la opinión de la entidad sindical que los representa, por eso yo celebro que sea una manifestación pacífica, pero sí me gustaría poder transmitirle al trabajador público de que tenemos diálogo con su entidad sindical y tenemos un diálogo que yo creo que nos va a llevar en un buen camino y vamos a poder solucionar varios de los puntos que nos han solicitado. El primero de marzo es el inicio de sesiones, ya hoy el referente de ATE ha afirmado que van a permanecer hasta que se derogue finalmente la ley del IPAUS, ¿cómo se toman estas declaraciones? Bueno, nosotros entendemos que los reclamos son legítimos en la medida de que los realiza la entidad sindical que representa a los trabajadores, pero nosotros queremos que entienda el trabajador público y también el ciudadano de Tierra del Fuego de que nosotros nos encontramos con un Estado desordenado que evidentemente a partir de ese desorden necesitaba una redefinición de los objetivos que como Estado tenemos para cada una de las áreas. Las medidas que se adoptaron durante los primeros dos meses de gestión de este Gobierno tienen que ver con ordenar el Estado y poder fijar nuevamente los objetivos que indudablemente a la larga van a terminar beneficiando a los trabajadores. Entiendo de que lo que hoy estamos haciendo podría interpretarse como una mera proyección o un análisis en abstracto, pero bueno, nosotros creemos y confiamos en que en los próximos meses vamos a poder mostrarles que las medidas que tomamos tienen que ver con un verdadero proyecto integrador de la ciudadanía y de los trabajadores, tanto públicos como privados.